Las lirias se vuelven a gustar, nuestras cabezas, miradas, que te miras contar a que nadie nos va a acercar, la-la-la-la-la-la-rala-la-ra la-la-la-la-la-la-la-la-la-la las gracias por nuestro memón si eres muy bueno que no está bien yo estoyftenando y no empiezo indiriendo Con el corazón, con el corazón, con el corazón, con el corazón, con los momentos que vivimos. Joder, quedan bonosas. Que para que me olvido. Que está grabando en vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!